Sí, señores, tenemos un entrenamiento extremo para gente de mira quién baila, para gente de cuatro elementos, mi querido, el único coach Memo Corral, bienvenido. Venga. Bienvenido a Champions. Por todo el ánimo del mundo. ¿Cómo dice? Ánimo, hombre. Ánimo, hombre. Ok, es para romper con todas esas rutinas aburridas, vamos a divertirnos en pareja. Así es de que mientras unos trabajamos piernas, los otros brazos. Ay, no vienen en pareja con una amiga o una prima o algo, ¿no? ¿Ustedes qué les parece si trabaja piernas, pompas y nosotros, amigo, pecho y brazos? Me gusta, me gusta. Vamos al piso, empezamos con la primera técnica. Yo empiezo. Y lo vamos a hacer. Venga, Paul. Vamos al piso, vente, Paul. Ay, Paul, lo quise querer. Andrea y Janet van a hacer pesos muertos. ¿Listo, amigo? Ok, venga. Venga, Paul, empuja. Eso es. Esta es la primera técnica, mientras los hombres estamos trabajando brazos, lagartijas, ellas están trabajando piernas y pompas. Esto lo vamos a estar haciendo durante un minuto. ¿Cómo vas, Paul? Ya, 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 ya. Descanse, descanse en el piso y empuja. Ya lo hizo muy bien, bien, Paul. Ok, perfecto. Ahorita voy a sacar los frijolitos y me acabo de empacar. Esto lo vamos a hacer durante un minuto y se trata, chicas, que también ustedes lo hagan. Por ahorita nada más lo vamos a mostrar una vez, ¿ok? Perfecto. Entonces, siguiente. Para esos saleritos, para esas llantitas, le vamos a decir adiós. Vamos a acostarnos, mi Paul. Nosotros le decimos adiós a la llantita. Para ese salerito, para ese brazo. Entonces, chicas, me van a hacer fondos, tomando las rodillas, Andrea. Venga. Ponte enfrente. Ay, Andrea. Y mientras tú y yo, vean cómo ellas están trabajando al máximo, sus tríceps. Y, Paul, nosotros, amigos. Eso es. Venga, duro, Paul. Venga, Andrea. Vamos, Leonet. Arriba. Eso es. Esto lo vamos a hacer durante un minuto. ¿Cómo va, chicas? Muy bien, ¿eh? Sí, señora. Venga. Y se siente, ¿eh? Por favor, háganlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Perfecto. Un minuto y después cambian. Vamos a una técnica que es una técnica de bombero. Vamos a cargar, a tener un peso añadido para fortalecer nuestras piernas. Esto te va a ayudar bastante a ti. Ya me siento muy mamey, ¿eh? Ya te di, ya te di. Vas a agarrar a Andrea y nosotros vamos a hacer sentadillas, Paul. ¿Me permites, Janet? Voy a cargarte. Híjole, Paul. Me pereza, mi hermano. ¿Me permite, Sandra? Aquí así, ven. Voy a cargarte. De esta forma. Y voltea para allá, Janet. ¡Eso! Y vamos a hacer sentadillas. Venga. Vamos, Paul. Sentadillas. ¿Ah, sí? Esto lo vamos a hacer igual durante un minuto. Ahí voy. A ver, venga. Ahí voy. Venga, venga, venga. Yo te ayudo. Qué buena. Ok, bien. Una, dos, tres. ¡Listo! Muy bien. Perfecto. ¡Gracias a tu madre! Y para cerrar, para acelerar al máximo el metabolismo, sacamos esto de aquí, lo lanzamos. Sí, la última. Ok. Pecho al piso, Paul. Andrea, pecho al piso. ¡Venga! Janet, pecho al piso, viéndose al frente. Pecho al piso. Yo también. También pecho al piso. Bien. Y esto lo vamos a hacer durante un minuto. ¡Ah, una rellita! Ustedes en plancha, ponen el piso, exacto. Viendo el piso suave. Vamos a cerrar haciendo burpees y salto por encima de ustedes. Sí. Yo nada más se los voy a ejemplificar. Obviamente, se trata que todos lo hagamos ahí en casa. Se me pasa bien. Muy bien, chicos. ¡Bravo! Aplausos. Bien, Andrea. Lo hiciste muy bien. Esta es una forma divertida también de entrenar. No tiene que ser aburrido. Quemamos muchas calorías y estamos listos. Así de que... ¡Listos! ¡Ánimo, hombre! ¡Vamos! Díganle, amigos, lo que han hecho. Vamos al cabecito de Pedro. ¡Venga! ¡Ven! Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.